Hola a todos, bienvenidos y bienvenida. Yo soy Salva y este es vuestro canal de I-Chin y autoconocimiento. Vamos a empezar una serie donde vamos a ir repasando los hexagramas de I-Chin, iremos explicando el significado que tienen cada uno de estos símbolos y reconocer qué circunstancias de lo cotidiano son las que están representadas en cada uno de ellos. Tenemos que recordar que I-Chin es la sabiduría de lo cotidiano, aunque nos puede acercar a una experiencia de lo extraordinario, de lo íntimo, de lo superior, pero los símbolos están hablando siempre desde una perspectiva de circunstancias muy cercanas que nos rodean y casi todos nos vamos a ver reconocidos en alguna de estas escenas. Entonces, bueno, la secuencia no va a ser lineal, vamos a empezar de una forma aleatoria y vamos a ir repasando poco a poco cada uno de estos símbolos, como digo, y explicando los distintos significados que incluso vamos a encontrar en distintas versiones de distintos autores que vamos a ir leyendo a lo largo de estos capítulos. Y el primer hexagrama que hemos elegido es uno de los más queridos por los autores, que es el hexagrama 15, que se titula la modestia, la humildad, la conimidad, la sencillez. Sus trigramas son abajo tenemos la montaña y arriba tenemos la tierra. Y este símbolo nos habla de vivir el momento desde la conimidad, desde la modeste, desde la sencillez, apartándonos de toda búsqueda de lo extraordinario o lo fastuoso. Lo sencillo está más cerca de lo verdadero porque ahí es donde podemos descubrir tanto las cosas como las personas tal cual son, sin ningún tipo de artificio, sin maquillaje, sin ornamentos. Entonces, la modestia es una actitud desinteresada del beneficio egoísta. La modestia busca, por lo tanto, el equilibrio y el bien común por encima de todas las cosas. Por lo tanto, es tiempo de vivirnos en verdad, reconociéndonos en lo que realmente somos, aceptando también nuestra propia humildad, sin forzarnos a ser algo que no nos corresponde, que no nos toca. Por lo tanto, ahora tenemos que aplicar la sinceridad del corazón para acogernos y avanzar en nuestro camino de crecimiento sin la ambición y sin la arrogancia. Y la modestia, además de ser una gran virtud, también nos hace conservar nuestra energía, nuestra vitalidad e incluso nuestra alegría. ¿Por qué? Porque nos permite ser lo que realmente somos, sin pretender querer ser otra cosa. También nos invita a dejar de juzgarnos esa autocrítica constante que a veces podemos llevar en nuestra cabeza y que la vivimos incluso como un peso. Por lo tanto, cuando vivimos en esa autocrítica, en esa imagen idealizada de nosotros que parece que nunca alcanzamos, eso nos genera mucho desgaste y mucho cansancio vital. Aquí estamos en un momento en el cual la invitación es a reconocer realmente lo que somos y a abrazarnos tal cual somos. No quiere decir que no tenga puntos de mejora, que no vaya en un camino de evolución, pero tengo que reconocer lo que soy y sobre todo no querer ser otra cosa que no me corresponde. Entonces, bueno, también en la modestia podríamos encontrar esa invitación que ya nos dice el taoísmo, de caminar sin dejar huella. También es esa forma de ir caminando sin tener que demostrar todo el tiempo mis logros, mis conquistas, porque eso también es una tarea francamente agotadora. Además de una actitud interior de autorrespeto, también se nos recomienda una actitud exterior basada en la moderación, en el equilibrio. No estamos en disposición ahora de rebasar límites que después nos pueden traer una abultada factura. Debemos, por tanto, evitar los extremos, ya sean cuestiones físicas, mentales o emocionales o de cualquier otra índole. Y recordar que en muchas ocasiones menos es más y ahora corresponde seguir este principio. Y en cuanto a la conimidad, de la que también nos habla este símbolo, tenemos que poner atención a dar más fuerza a los aspectos tanto internos como externos que ahora estén un tanto desprovistos de energía o un poco descuidados. De este modo, vamos a ir equilibrando y vamos a ir poniendo donde hay poco, rebajando donde tenemos en exceso. Así no quedarán partes sin atender y de esta forma nos garantizamos el éxito, estaremos garantizando que lleguemos a un punto de equilibrio. Nuestra disposición, por lo tanto, también a la entrega de esta forma tiene que ser proporcionada y armónica. Recordaros que el sabio es el que sabe rebajarse a sí mismo a lo que es simple, a lo que es modesto y verdadero, integrándolo en sí mismo de tal manera que llega a ser maestro de esta simplicidad, de la modestia y de la verdad. Y ahora paso a leeros algunos textos que hablan sobre el hexagrama 15 de la conimidad, para que veáis cómo hay distintas versiones y distintas opciones de enfocarlo. Y para comenzar, he elegido este libro de la Editorial Alma y vamos a leer la parte del comentario que nos encontramos en el hexagrama número 15. Y dice así. La regla del cielo es derramar hacia abajo sus favores y hacer brillar la luz. La de la tierra es llevar su actividad de abajo arriba. Aquí hablamos del equilibrio. Lo que está arriba viene hacia abajo, lo que está abajo sube hacia arriba, para que en el medio se puedan juntar y se puedan dar estas condiciones de vida y esos equilibrios. La vía del cielo es despojar al arrogante y colmar de bienes al humilde. Fijaros qué claro y qué determinante lo cuenta aquí. La de la tierra es derribar la fortuna del soberbio y hacer sobreabundar al humilde. Los espíritus abaten al orgulloso y favorecen al humilde. La vía del hombre es odiar al soberbio y amar al humilde. La modestia honrada brilla, rebaja, no prevarica. Es el fin supremo del sabio. Fijaros con qué rotundidad habla este texto en este hexagrama. De cómo las fuerzas se orientan hacia la vida humilde, la vida sencilla, la vida sin ornamento. Y ahora paso a leeros también la versión de Wilhelm y también he elegido una línea para leerla en la versión de Gustavo Andrés Rocco. Y ahora, en la versión de Wilhelm, vamos a leer una parte muy interesante en el dictamen. En la que habla del destino. Y dice así. Dice, los destinos se guían por leyes fijas que actúan y cumplen con necesariedad. El hombre, sin embargo, tiene en sus manos el recurso de configurar su destino y su éxito en ello depende de si se expone mediante al comportamiento al influjo de las fuerzas cargadas de bendición o de destrucción. Fijaros qué interesante y qué afinado este comentario. Dice que el ser humano sí que tiene capacidad de guiar su propio destino, pero, lógicamente, tiene que estar en concordancia de las fuerzas cargadas de bendición o, si están cargadas de destrucción, hay que atenerse también a las consecuencias. Y continúa diciendo, dice, si el hombre está en elevada posición y se muestra modesto, resplandece con la luz de la sabiduría, lógicamente. Volviendo a esta sencillez. Dice, cuando está en baja posición y se muestra modesto, no puede ser pasado por alto. O sea, que independientemente de la posición en la que yo me encuentre, si me muestro modesto, voy a ser visible. Parece una paradoja también, pero, bueno, de esa manera se me va a tener en cuenta, se me va a reconocer en alguna medida. De este modo logra el noble llevar a término su obra sin vanagloriarse de lo hecho. Volviendo de nuevo a la sencillez. No hace falta demostrar todo el tiempo, todo lo que valgo, todo lo que soy y todo lo que he logrado. Y para culminar con los textos, he elegido también este de Gustavo Rocco, que es un texto también que me resulta muy interesante. Y aquí voy a leer la segunda línea. Solamente vamos a leer la segunda. Os dejo y os invito a que leáis las demás. Ya haremos más vídeos hablando de las líneas de los hexagramas. Y en esta segunda línea dice, que la amada modestia es propicia a la firmeza. La modestia no es algo que se pueda fingir. En ese caso sería falsa modestia y sólo podría ser aceptada como una formalidad y no como una fuerza que emana del corazón. La modestia como tal no es una actitud, es una predisposición interior. Fijaros qué distinción tan elegante hace aquí en el texto. Dice que no es una actitud, es una predisposición interior. Es algo que nace desde dentro. No es un postureo, no es un personaje. Es algo mucho más profundo. Me gusta mucho esta interpretación. Muy bonita. Dice, el que es verdadero modesto lo es por naturaleza y no por ocasión. Claro, no sólo cuando a mí me interesa, sino que es que brota de una forma natural. Es más, diría que el modesto ni siquiera se da cuenta de que es modesto. El que es modesto de una forma genuina sencillamente actúa acorde a lo que dice su corazón y a lo que él siente que tiene que ser. Uno puede remitir el orgullo o la soberbia, pero no puede reprimir la modestia si la lleva incorporada. Qué bueno esto también. El camino de la modestia no es en vano. O sea, aquí, además de lo que nos está hablando, que es que la modestia, del mismo modo, es algo que se derrama. Es algo que brota, que no se puede esconder. Pero tampoco hace falta hacer artificio de ella. Sencillamente se va a ir mostrando. Y bueno, y con esto culmino la lectura de los textos. Y bueno, y como ejemplo de este sagrama, si nos hubiera salido en una pregunta, recuerdo el caso de una persona que en este caso preguntó por un ascenso laboral, por un cambio de puesto de trabajo que le habían ofrecido en la empresa. Y él no estaba del todo convencido. Era un puesto en el cual él se tenía que exponer mucho más a una vida pública y a un entorno que él sentía que era un tanto artificial, que no había una sinceridad pura por las personas que rodeaban ese tipo de entornos o de ambientes. Le salió este hexagrama y le quedó perfectamente claro que él debía de continuar con su puesto actual, en el cual era completamente feliz, se encontraba bien. No es que no quisiera ascender, es que lo que no quería era, digamos, perder su propia genuinidad o su propia parte sincera y su propia interioridad, ¿no? Entonces, bueno, le salió este hexagrama, le quedó perfectamente claro y desde entonces continuó en ese puesto hasta que después sí que es cierto que cambió, pero bueno, durante unos años todavía pudo disfrutar del puesto donde él se encontraba y donde él sentía que realmente podía ser él. Bueno, y aquí terminamos este vídeo. Deciros que el significado de este hexagrama, lógicamente, no se agota, solamente con lo que hemos contado en este vídeo. Pero bueno, espero que os sea de utilidad, que os haya aclarado algunas pistas y también os invito a que dejéis vuestros comentarios, cómo percibís la sabiduría de este hexagrama, si os salió en alguna pregunta, a ver qué tipo de respuesta habéis interpretado y cómo os fue de utilidad. Así que nada, os mando un fuerte abrazo y os espero en los siguientes vídeos. Y si te ha gustado este vídeo, compártelo, dale al like y suscríbete al canal. ¡Gracias!